Hola, bienvenidos a este video donde resolveremos un problema relacionado a los conceptos básicos de estequiometría. Mi nombre es Melissa Gordillo Salazar, soy estudiante del doctorado en ciencias de los materiales en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Este ejercicio forma parte de la materia cinética química impartida por el doctor Ángel Ruiz Sánchez. Sin otra cosa por agregar, comencemos. Bueno, el ejercicio nos dice, si la reacción de obtención de aspirina es la siguiente, donde el ácido salicílico se une al ácido acético para formar aspirina, nos plantean los siguientes cuestionamientos. Inciso A. ¿Cuál es el reactivo limitante? Inciso B. ¿Cuánta masa de reactivo en exceso queda sin reaccionar? Inciso C. ¿Cuántos gramos de aspirina se obtienen? Inciso D. ¿Cuántas tabletas de aspirina de 500 miligramos se pueden obtener? E inciso E. ¿Cuántas cajas comerciales de medicamentos se pueden comercializar si cada una de ellas contiene 10 tabletas? Además, nos pide que se considere el caso en el que se ponen en contacto 100 gramos de ácido salicílico y 100 gramos de ácido acético. Toda esta información nos servirá para resolver cada uno de los incisos. Antes de comenzar a resolver las preguntas, debemos revisar que la ecuación se encuentre balanceada. Primero comenzamos identificando, como les comenté antes, los elementos que forman parte de esta reacción. En este caso tenemos al carbono, al hidrógeno y al oxígeno. Si nosotros hacemos un recuento de cada uno de ellos, podemos observar que para el ácido salicílico que forma parte de los reactivos tenemos 6, 7, 8, 9. En la parte de los productos identificamos a 9 de ellos. Es por ello que anotamos 9 en el lado de los reactivos y 9 en el lado de los productos. Si seguimos con el hidrógeno, podemos observar que se tienen 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 en la parte de los reactivos, 8 y 2 en la parte de los productos. Por lo tanto, tenemos 10 y 10 hidrógenos. Para completar la parte de los oxígenos, podemos observar que se tienen 1, 2, 3, 4 y 5 de ellos. En la parte de los reactivos y en la parte de los productos, 4 más 1, 5. Por lo tanto, podemos observar que la reacción está balanceada, ya que se tienen 9. 9 carbonos de un lado y eso es correcto. 10 hidrógenos y 10 hidrógenos tanto en los reactivos como en los productos y 5 oxígenos y 5 oxígenos en la parte tanto de los reactivos como en los productos. Eso quiere decir que nuestra ecuación está balanceada. Ahora sí, a resolver los incisos. El inciso A nos pide que indiquemos cuál es el reactivo limitante. De acuerdo con la literatura, el reactivo limitante es aquella especie química que en una reacción se consume antes que todos los demás reactivos. Para conocer al reactivo limitante, debemos calcular el avance, el cual se calcula con la siguiente ecuación, menos el número de moles del reactivo entre el valor estequiométrico del mismo. Este último se encuentra dado en la fórmula química que nos proporciona el problema. En ambos casos, el valor estequiométrico que nos pide corresponde a menos 1 tanto para el ácido salicílico como para el ácido acético. Cabe aclarar que en cualquier fórmula química los reactivos siempre son considerados negativos. Por lo tanto, en esta ocasión, menos entre menos nos da el resultado positivo que se puede observar en el avance. Primero debemos conocer el número de moles que hay tanto en el ácido salicílico como en el ácido acético. Primero calculamos el número de moles en el ácido salicílico. El problema nos dice que tenemos una masa de 100 gramos de ácido salicílico y este tiene que ser dividido entre el peso molecular del mismo ácido. En este caso, al interactuar 7 carbonos, 6 hidrógenos y 3 oxígenos, llegamos a la conclusión de que el peso molecular del ácido salicílico corresponde a 138 gramos mol. Al hacer esta división, nosotros obtenemos que el número de moles para el ácido salicílico en esta reacción corresponde a 0.724 moles. Lo mismo se hace para el ácido acético. En el cuestionamiento, el problema nos dice que se tienen 100 gramos y se tienen que dividir entre el peso molecular del ácido acético donde interactúan 2 carbonos, 4 hidrógenos y 2 oxígenos, dándonos un total de 60 gramos mol para su peso molecular. En este caso, 100 entre 60, nosotros obtenemos 1.66 mol. Ahora sí, calculamos el avance para conocer el reactivo limitante. Para el ácido salicílico, se puede observar que el número de moles, en este caso, fue 0.724 y es lo que tenemos en esta parte de la fórmula. Y como les comentaba, el valor estequiométrico que corresponde a menos 1, lo cual esta división nos da 0.724. En el caso del avance para el ácido acético, nosotros tenemos como números de moles a 1.66 y a menos 1 como valor estequiométrico, como número estequiométrico. Y esta división nos da 1.66. De acuerdo a lo que les comentaba de la literatura, el reactivo limitante es el que primero se consume. Por lo tanto, tiene que ser el valor menor de ambos casos. En este caso, sería 0.724, que corresponde al ácido salicílico, nombrándolo a este como reactivo limitante. Una vez que este se termine, este reactivo limitante, nosotros ya no podríamos seguir haciendo pastillas. En este caso, como hablamos de la creación del medicamento aspirina, si nosotros terminamos con el ácido salicílico, nosotros ya no podríamos seguir haciendo pastillas ni formando aspirina. El inciso B nos pide que calculemos cuánta masa de reactivo en exceso queda sin reaccionar. Del inciso A nosotros calculamos el reactivo limitante, que en este caso fue el ácido salicílico, al ser el menor, y por consecuencia, el que queda en mayor cantidad es el que nosotros conocemos como reactivo en exceso. Para ello, debemos conocer cuánto se utiliza de ácido acético al utilizar 0.724 mol de ácido salicílico. De la estequiometría sabemos que por cada mol de ácido salicílico se utiliza o se consume un mol de ácido acético. Entonces, con esta relación podríamos decir que 0.724 mol de ácido salicílico por un mol entre ácido acético entre un mol de ácido salicílico nos da 0.724 mol de ácido acético. Para pasarlo a gramos, nosotros debemos de saber cuánto equivale el peso molecular del ácido acético. En este caso, sabemos que son 60 gramos. Por lo tanto, 0.724 mol de ácido acético por 60 gramos entre un mol de ácido acético, esto se va, esto se va, entonces nos queda 0.724 por 60 es igual a 43.47 gramos. Esto es, por estequiometría, lo que se utiliza en la reacción al momento de ocupar todo el reactivo limitante. Esto es lo que utilizamos de ácido acético al agotar el reactivo limitante, que es el ácido salicílico. Para calcular el exceso, necesitamos conocer la masa inicial y la masa estequiométrica. En este caso, el problema nos dice que se ponen en contacto 100 gramos de ácido acético. En este caso es nuestra masa inicial. Y a esto se le resta la cantidad estequiométrica que se está utilizando, que son 43.47 gramos que acabamos de calcular, lo que resulta en 56.52 gramos que no reaccionan. Ese es el reactivo en exceso que queda sin reaccionar, 56.52 gramos de ácido acético. El inciso C nos pide que calculemos cuántos gramos de aspirina se obtienen. Se sabe de los incisos anteriores que tenemos 0.724 mol de ácido salicílico, que fue nuestro reactivo limitante. Y por la fórmula estequiométrica también conocemos que de un mol de ácido salicílico se produce un mol de aspirina. Con estas relaciones nosotros podemos obtener que al multiplicar nos da 0.724 mol de aspirina. Para pasar esa cantidad a gramos y saber cuántos gramos de aspirina se obtienen, debemos de multiplicar 0.724 mol por el peso molecular de lo que equivale un mol de aspirina. 0.724 mol de aspirina por 180 gramos nos da la cantidad de 130.32 gramos de aspirina. Esto es lo que conocemos como la cantidad de gramos que pueden producirse al llevarse esa reacción química. En el inciso D nos pregunta cuántas tabletas de aspirina de 500 miligramos se pueden obtener. Si se sabe que se produjeron 130.32 gramos de aspirina entre los 500 miligramos o 0.5 gramos que pesa cada pastilla, nosotros obtenemos un total de 260.64 tabletas. Y para finalizar, el inciso E nos pregunta cuántas cajas comerciales de medicamentos se pueden comercializar si cada una de ellas contiene 10 tabletas. De lo anterior, nosotros calculamos que en total se pueden producir 260.64 tabletas entre 10 que contiene cada caja. Eso nos da un total de 26.06 cajas. Para finalizar, este es un tipo de problema de química donde vemos conceptos básicos de estequimetría como lo son el reactivo limitante, el reactivo en exceso, entre otras cosas, como también el avance y otros conceptos que agregamos para resolver este problema. Les doy las gracias por ver este video y también debo agradecer y darle los créditos a los apuntes recabados de la materia cinética química impartida por el Dr. Ángel Ruiz Sánchez y los créditos de la presentación para Slidesco.